Música Ella me modera guitar, baila guitar, loca cuando se quita la roca y me provoca pero bien guitar Ella me modera guitar, baila guitar, loca cuando se quita la roca y me provoca pero bien guitar Ella me modera guitar, baila guitar, baila guitar, baila guitar, baila guitar Ella me modera guitar, baila guitar, loca cuando se quita la roca y me provoca pero bien guitar Ella me modera guitar, baila guitar, baila guitar, baila guitar, loca cuando se quita la roca y me provoca pero bien guitar Ella me modera guitar, baila guitar, baila guitar, baila guitar, baila guitar Se le ve del ejid Wastani, con la chica de lo Armaniначала's the party the music party Se le va rondeando al aire como negocio paraguaje, suena a vol it havia called for an psychology ¡Ella lo hubiera pegado! ¡Ella lo hubiera pegado!